No puedo dejar mi cámara Alguien está acá ¿Me puede empujar a esa puerta? Ah no, me agacho ¿Me puedo notar? ¿Me harás algo? ¿Me harás algo? Ahí viene Ahí viene Ahí viene El ascensor El ascensor El ascensor El ascensor El ascensor El ascensor Perfecto Estoy aquí para ti Te daré muy especial Chao, chao, chao Yo me voy Yo Yo me voy ¿Qué? ¿Una llave? No jodas, hijo de... No Acá ¿Una llave? ¿Dónde coño voy a encontrar una fucking llave? ¡Oh, oh, 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 oh ¡Vamos, chicos! ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Dónde coño está la llave? ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¿Ya lo escuché? Sí, mejor no ¿Sabes algo? ¡Puta, mi dedo! ¡Mis dedos! ¡Me he echado mierdas! ¿Alguien tiene un dedito por ahí para que me dé? ¡No, no, 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 ¿Dónde está? Hay una cama para esconderme Así que no me puedes hacer nada Debemos que buscar la fucking llave ¡No se muevan! ¿Me puedes esconder acá? Sí Pero está el tipo ahí Con sus tijerotas ¡Escóndate! ¡No te ve! 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 ¡Tranquilo, Acme! ¡Tranquilo! ¡No te ve! Solo necesitas una fucking llave Y regresar al ascensor para poder largarte Vamos, Acme, no te ve Ok, ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Ay, me corre! ¡Estás herido! ¡Estás mal herido! ¡Me sacó la entreputa! Ok, creo que tengo que empujar más esa cosa Ok, la ida es por allá Ok Pero sabemos que está al fondo Ok, ya sabemos que está al fondo ¡Ay! ¡Puncha tu madre! Por si acaso, me voy a esconder ¡Puncha tu madre! ¡Puncha tu madre! ¡Puncha tu madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vete! 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 ¡Tengo que entrar por allá! ¡No! ¡No! ¡Vete, por favor! ¡Vete! ¡Ay, no! ¡Se va por las camas! ¡Vete! ¡Vete, por favor! ¡Vete! 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 Chau 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 Let me sell you Nooo Nooo No 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 Oh Hey Nobody likes a quitter Oh Oh Mierda Fuck Okay 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 There is a key A key 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 A key 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 No No Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Nooo Nooo Where are you? No Where are you? Where are you? Where are you? Nooo 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 Chau Mierda A Censor Nooo 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 Where are you? Nooo 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 Ahhhh Nooo Me escondo Me escondo, puta madre Ya vi el ascensor Uy, se fue para allá Ya está Vamos Escapate de Chapatín Escapate de Chapatín Escapate de Chapatín Acá estás, hermoso ascensor Ay, hermoso Uy, no vamos Muere Chapatín, maldito No No No, vente Vente, no te gustas Vente, no te daré mis riñones No Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Muérete, muérete Este tío usa gel Miren Usa tanto gel que su pelón se cae Se queda parado Ahí Ok, hay una nota ¿Cómo hacer sumo de tragar? Paso uno Estruja Ay, qué pendejo Documentos Ok Hay una cortita Y ¿Dónde coño estamos ahora? Estamos ahora Porque escucho pasos Guardando Nos hemos librado Que no crean De unas buenas Muertes Seguras Cerrado Puta Mare Nada Pero la salida Recuerdan que estaba abajo Entonces vamos por las escaleras Fíjese o no Este juego me tiene muy tenso Muy, pero muy tenso Que siento que estamos cerca de la salida Hay pilas Por favor Un escritorio Y no hay pilas Team Work Team Private ¿Sabía le dan premios a estos conchas? Hola 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 hermosos Hola Soy Bruno Acme Bueno Soy un Investigador Loco Científico Que no tiene mejor idea Que venirse a un manicomio El padre 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 Hijo de puta Rebelen Hijo de puta Gracias a Dios Que has sobrevivided Yo esperaba Que ese tipo de maníaco Te cargaría Como los otros Me encuentro Me encuentro En el exterior Busca el padre Martín En el exterior ¿Cómo quieres que te vaya a buscar? Padre Maritín Padre Maritín Ok La misión es ir a buscar Padre Maritín Al exterior La misión es ir Adios